Miren señores, la inteligencia de esos animales, miren, mírenlo ahí, miren la inteligencia de esos animales, él se me tira aquí, en este cable y se me vira de espalda, miren el palomo como si con él nada fuera, miren, porque lo veo de espalda y parece una paloma, míralo ahí velando al palomo, miren, miren el palomo arrullendo y todo, miren el pichón, miren el pichón está como si nada, miren, trasteando, arrullendo como si nada fuera con él, miren, miren lo arrullendo, él no se da cuenta, pero son tan inteligentes que se viran de espalda, se tiran en el cable, se viran de espalda para que no parezca que son gavilanes, que son palomos, tú ves que el palomo lo llama y lo llama como si fuera una paloma, increíble, ellos son más inteligentes que nosotros, nosotros pensamos que no, pero ellos son más inteligentes que nosotros, de espalda se ponen y el palomo tú lo ves llamándolo y llamándolo, mira, él no sabe que hay un gavilán y se me tira aquí y se me vira de espalda también, nunca de frente, el palomo trasteándole, miren, y arrulléndolo y llamándolo de leo, mirándolo y arrullándolo, es increíble y cuando menos te lo esperas, te parten dos, te parten dos. Bueno, a parecer esto es un festival de gavilanes, no hay de otra, aquí, podemos ver, había otro más, arriba de la mata de coco, son tres lo que tengo aquí, podemos verlo, festival de gavilanes lo que tengo aquí yo, y no hay de otra, yo suelto, tengo que soltar con ellos, aquí está el palomar, y tengo que soltar con ellos, no queda de otra, ahí están, ahí están, no es fácil, y tengo suelto, yo estaba, vi los pichones que se metieron para adentro, y ahí están, miren, ahí están los diablos, esos son diablos, esos son, son unos diablos. son diablos. Gracias.